Miro tus ojos y duermes Te dirías que tu mirada no sabe Tienes caso continuar sin ella Si no me amas es mejor para ti Ya sé que tú y Ana ves igual No eres la misma y me tratas mal A ti mi Dios te podrá curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Como canta satanaya ¡Vamos a meter dice! ¡Adiós! 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 ¡Chiquitito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!